¡Hey! ¡Qué tranza! Estamos otra vez aquí en Madden y... Una disculpa, les quiero pedir una disculpa porque sí, estuve desaparecido unos días. Tuve unos problemas con la cuenta de... de EA Sports, entonces... Por eso, no podía jugar, no podía jugar nada, ningún juego de EA Sports. Tuve que resolver ese problema con la cuenta porque igual si creaba otra cuenta iba a perder todo lo que ya teníamos. Entonces las series se iban a perder, el franchise con los Bears, el face of the franchise con los Jaguars también se iba a perder. Entonces tenía que arreglar eso. Al final, pues sí se pudo arreglar. Como pueden ver, estamos aquí en semana 16 a punto de irnos por nuestros últimos partidos. Así que pues nada, vamos por estos últimos partidos. Espero poder jugar los tres, intentaré hacerlo más rápido para nada más dejarnos a ver si calificamos a playoffs o no. Si no, pues jugamos dos como siempre, pero pues no importa, ya saben que esto así es. Pues rápido les recuerdo, recuerden pues suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Vamos al partido. Ya estamos contra Zach Wilson de los Jets, aquí está. Vamos allá, ¿ok? No hicieron nada, debe ser un partido fácil, solo han ganado uno o tres, no me acuerdo. Pero solo han ganado muy pocos partidos, así que deberíamos de ganar muy fácil. Venga, 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 le damos la vuelta, no pudimos. Ok, no nos han metido. Vamos a arrancar este drive con James. Vamos, wow, buen Steve Farm, sacó casi las 10 yardas. Bueno, no, sacó 6. Súbela, 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 bien, primero y 10. Bien, súbela, 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 qué buen avance, qué buen avance. Bien, te vas, te vas, te vas, te vas. Ah, qué bonito. A ver, no me gusta mucho, pero Travis. No. Ok, tercera. Ahí está. Qué bien. Venga, súbela, súbela. Número y 10. Venga. Bien, buenas yardas. Venga. Ah, híjole, híjole. Sí la bajó. Sí la bajó. Vamos, Robinson. Un momento, Robinson. Ahí está, Robinson. No anotó. No anotó otra vez. Bien. Segundo touchdown. Uy, lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. Vámonos. Claro que sí. Ahí está el tercero. Vamos, Robinson. A correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Uf. Uy, Robinson. Muy cansado. Te iba a dar la bola. Pero no quiero que vaya a ser un fumble. Entonces, mira, mejor aquí quédate. Estamos con DJ Char. Ok, Carter Landry. Bien, rompió una. Oh. Oh. Qué golpe, qué golpe. Bueno, Robinson, espero que ya estés bien porque necesitamos que anexe. Sí, Robinson, por fin. Súbela, súbela, súbela a la visca. Vamos, vamos, Robinson, Robinson. Bueno. Se viene. Se viene otra vez. Se va a venir. Se va a venir. Se va a venir. Se va a venir. Claro. Segundo touchdown. Down the DJ Char. Claro que sí. Es que. Es que no le puedes poner press. Qué brazo. Qué brazo teniendo. Uf. Qué forma tan extraña de agarrar el balón. O sea, se venía. Nada más hay que fillear. Muy bien. No es cierto. ¿Otra vez? No. 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 Tercero. El tercero de Char. No. Qué grosería le estamos haciendo. ¿Verdad, nigga? No puede ser. Es una broma. Es una broma. No. No. El cuarto. El cuarto. ¿Cuántas yardas debe de llevar? Es el sexto, según yo, de Tacho. Nuestro sexto touchdown. Y el cuarto de DJ Char. No. Y no se pasa el tiempo, que es lo peor. Bien. Ok. Estamos en la semana 17. Y quiero revisar algo. Creo que no se va a poder revisar, ¿verdad? Pero. Creo que sí se puede. A ver, permítenme. Les diré. Ok. Supongo que fuimos de los Weekly Awards. Deberemos de tener DJ Char. 365 yardas. Cuatro recepciones de touchdown. Eso debe de ser un récord de la NFL. Así que vamos a revisar. Si rompimos algún récord de la NFL. En un juego. A ver. Yardas por pase en un juego. El récord fue de 544. Y nosotros no entramos. Pases de touchdown en un juego. Son siete. Y nosotros no entramos. Pero sí hicimos seis. Hicimos seis. Pero. Yo creo que. Aquí está. DJ Char rompe el récord de la más yardas. En un juego. Que era de 336. Y ahora es de 356. Entonces estamos agarrados un 5. Ok. Pues todavía no sale aquí. Pero. Rompió un récord. Y eso es importante. Rompió un récord. Ok. Bueno vamos con la semana 17. Ya tenemos récord de 8-7. Ya es récord. Es ganador. Se pudiera decir. Ya no. Va. Vamos más perdidos que ganados. Pero vamos contra los Pats. Y los Pats van 12 a 3. Dejen revisar el Play of Picture. Aún no. Siguen aquí los Colts. Y nosotros ni siquiera nos clavamos en el séptimo. Ni nada. Creo que va a estar complicado. Meternos a playoffs. Vamos a ver. Creo que nos toca juego en la nieve. Vamos a ver. Ok. Ok. Si. Vamos a jugar con demasiada nieve y viento. Ok. Aquí está. ¿Cómo nos sentimos al respecto del plan de juego? O sea. Aquí queremos mantener que sean pases o carrera. Y yo creo que cuando es un juego de nieve que está nevando demasiado. Casi siempre o siempre es pues mayor el porcentaje de jugadas por tierra. Así que pues obviamente vamos a correr más. Y le dieron a nuestra línea ofensiva. Por tierra. Perfecto. Ok. Bien. Esto es nuevo. Es parte de lo nuevo. Si no entiendo mal. Y como pueden ver. Me nos metió aquí. Y dice que estamos en el tercer cuarto. Vamos abajo por cator... Bueno. Por una anotación. Y tenemos que anotar. Así que vamos a ver. Esto es nuevo y me gusta. Esto me gusta. Le mete más emoción. Y está un poco más complicado así. Wow. Vamos Robinson. Tienes que anotar. Tienes que anotar. Ok. Va a anotar Etienne. Sí. Debes anotar Etienne. La tenemos Etienne. La tenemos Etienne. Métela Etienne. ¿Cómo? ¿No entró? No te creo. Venga. 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 Ahí estamos. ¿Cómo de que no iba a entrar James Robinson? Empatamos el partido, señores. Empatamos el partido. Lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo. DJ. No. DJ Charco otra vez. DJ Charco otra vez. ¡Oh! ¡Claro que sí! Bien. 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 Estamos arriba. Ya le dimos vuelta a esto. Vamos a ver. No nos anotaron otra vez. Eso es buena señal. Bien. Otro primero y diez. No se quedaron nadie solo. No se quedaron nadie solo. Ya nos empataron. Hay que anotar. Hay que anotar. Tenemos que anotar. Es importante. Vamos, vamos James. ¡Escápate! Ahí va. Otra vez. DJ Charco. ¿Qué está pasando? No, claro que sí. Claro que sí. No juegues en press con DJ Charco. En DJ Charco no juegues en press. ¡No puede ser! Veintiocho iguales. ¡No! ¡Le pegaron! No, no, no. Sí, 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 sí. ¡Uf! ¡Uf! Bonito. Súbela, súbela. ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Te vas? ¡Uf! ¡Uf! Cerca, cerca. Muy cerca de irse. Bien. Travis. Es tu momento, Travis. Es tu momento. ¡Ay! Claro que sí fue su momento. ¡Qué bien! Eso es. Vamos muy bien. Pero no creo que sea tan fácil. No, no va a ser fácil. Claro que sí. Creo que tendría que ser fácil, ¿verdad? Sí. Bien. Tenemos todavía tiempo. Hay que mover. Jugar inteligente. Súbela, 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 súbela. Bien. Tiempo, tiempo. Bien. Bien, 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 bien. Sacamos más mierda. Sacamos más mierda. ¡Sí! ¡La visca! ¡Sí! Una jugada más. Tenemos para una jugada más. Sí, sí. ¿Se va a poder? No. Ya van a patear. ¡La metió! ¡La metió! ¡La metió! ¡La metió! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Cerramos contra Colts. ¡Nueve, siete nosotros! ¡Ellos, diez a seis! No sé cuántos hayan ganado divisionales. Nosotros, según yo, ganamos varios divisionales. Entonces, cuidado. Cuidado, cuidado. Porque el partido que se viene lo vamos a jugar de una vez. Nos cayó muy bien que el otro fuera corto. Entonces, pues lo vamos a jugar de una vez. Vamos a ver si podemos entrar a playoffs. Tenemos que entrar a playoffs. Sí se puede. Si ganamos, quiero pensar que podemos entrar como líder de nuestra división. Y eso sería cañón. Así que no vamos a perder más tiempo. Vamos por los Colts. Partido súper importante. Cierre de temporada. Puede que defina nuestros playoffs. De hecho, si entramos o no a playoffs, esto puede que lo defina. Es en casa. Carson Wentz. Una temporada no muy sólida. Nuestro momento está aquí, señores. Bien, empezamos. Empiezan ellos tres puntos. Bien, bien, tranquilo. Ok. Ya jugamos en nieve. Lo superamos. Que no podamos ganar en nuestra casa con nuestro clima. Sería muy ilógico. Bien. Seguimos avanzando. Bien, DJ Shark. Bien. No, Travis, Travis, Travis. ¿Qué haces? Estaba el hueco ahí. ¿Por qué te vas hacia donde lo están bloqueando? No, no puede ser. Bien, Robinson. Enséñale cómo se corre. Exacto. ¿Qué diferencia? Robinson. ¡Eh, Robinson! ¡Robinson! Tengo la... ¡No! Tenía camino libre y se salió. ¡Qué buena! La revisan, la revisan, la revisan, la revisan. ¡Es touchdown! ¡Ok, bríncate en la revisan, papito! ¡Claro que sí fue touchdown! No. A correr. ¡Ah, muy bien! ¿Y no fue verdad? No puede ser. ¡Qué trabajo! ¡Bien, Landry! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Muy bien! ¡Vamos, Robinson! ¡Ah, ya es el primero y diez, Robinson, por favor! ¡Sí! ¡Sí! Wagner ya venía, pero no. ¡Tuyo! ¡Touchdown, James Robinson! ¡No! ¡Correr, correr, 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 correr! ¡Oh, vamos, acelera! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué acarreo! ¡Qué acarreo! ¡Bien! ¡Súbela, súbela, súbela! ¡Muy bien! ¡Ay, camino libre! ¡Sí! ¡Touchdown! ¡Qué bien, qué bien! La verdad, muy bien. A ver, va a ser al Colts. Todavía no va a ser nada a Colts. Salimos, salimos. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Bien! La defensa está aguantando muy bien. ¡Qué bien, Robinson! ¡Qué bien! ¡Ay, no te le pongas en... ¡Qué! ¡Qué bien! Te digo que la defensa sigue aguantando muy bien. Pero nosotros, ¿qué onda? Ya deberíamos de haber anotado. Por favor, por favor, sácanos de aquí. ¿Qué haces? ¡No manches! ¡No manches! ¡Oh! ¡Oh! Lo logró. Completó el pase. ¡Oh, oh! Velocidad, 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 velocidad. ¡Bien! ¡DJ! ¡No, DJ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Se va a escapar! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Bien! Señores y señoras, estamos a punto de ver qué va a pasar. ¿Estamos listos? ¡Tenemos juego de Wild Card contra los Bills! Creo que contra Bills ya perdimos en la temporada, pero no importa porque este equipo ha mejorado mucho, mucho, mucho. Hay playoffs, señores. Hay playoffs, señores, hay playoffs, tenemos playoffs. Vamos a dejarlos aquí, nos aventamos tres partidos, espero que les haya gustado, no sé si tal vez haya quedado un poco largo, espero que no, pero pues nada. Ya saben que si les gusta, denle like, denle like, suscríbanse y compartan para que cada vez seamos más, espero que les esté gustando esta serie, tenemos playoffs, estoy emocionado, ya quiero jugarlo. Recuerden que también tenemos el franchise con los Bears, que también está muy bueno, ya vamos casi a mitad de temporada, así que está muy bueno, síganlo también. Y pues nada, nos vemos mañana en el siguiente video. Adiós.